El fuego comenzó de repente y el joven que estaba estudiando en la planta alta corrió por las escaleras ya herido, pidiendo auxilio a su familia que estaba almorzando en la planta baja. Todo quedó destruido y ahora hay peligro de derrumbe. Estábamos comiendo abajo, estamos por comer y aparece arriba el hijastro de mi hijo que estaba arriba. Y bajó por la escalera todo quemado. Fue de golpe el fuego entonces, porque él sabía estudiar, había subido para poder estudiar. Y ahí lo ha sorprendido, el fuego. ¿No saben qué fue lo que lo pudo ocasionar? Sé que en el lugar de la cocina fue, pero no sé. ¿Cuántas personas viven ahí arriba? Él estaba solo ahí en ese momento. Estaba solo en ese momento, pero vi en seis personas. El incendio se habría generado por un cortocicuito. En el hospital Cushen, el adolescente que sufrió quemaduras de gravedad, lucha por su vida internado en terapia intensiva. En el día de ayer ingresa un paciente de 16 años con quemadura de entre el 85 y 90% de superficie corporal, en un estado de salud crítico, se encuentra en terapia intensiva, con soporte de drogas vasoactivas, con asistencia respiratoria mecánica, con un pronóstico muy reservado, se encuentra en respirador y, bueno, con todas las atenciones de un gran quemado, estado crítico. La familia perdió todo, pero su prioridad absoluta ahora es que el joven herido se recupere. Sin embargo, la situación amerita que el accionar solidario de quienes quieran ayudarlos los impulse a sobrellevar este terrible momento. Sí, ayuda, preciso. Principalmente ellos que viven arriba, que quedaron sin nada. Fue la siesta y el fuego fue realmente repentino. De golpe, de golpe. Es una cosa que uno no sabe. Le pasa un momento ahí.